A coma dos millas, gire a la izquierda, gire a la izquierda, siga coma seis millas y gire a la izquierda, siga uno coma cuatro millas y gire a la izquierda. A coma dos millas, gire a la izquierda, siga coma tres millas hacia el destino por la izquierda, llegando al destino por la izquierda.